Aquí pensamos también en la vida social. Es momento de recomendar una cuenta de Instagram. Una cuenta de Instagram en el cartel de La Mega. Una cuenta de Instagram que vamos a recomendar en el cartel. Ustedes empiezan a recomendar sus emprendimientos. 601-288-418. ¿Qué quiere recomendar usted? ¿Cuál es su negocio, su restaurante, su venta de camisetas? La panadería. Puede usted decir, no, mira, es que yo soy modelo y me la paso en ropa interior y quiero promocionar mi Instagram. Puede hacerlo. Es que yo me la paso mostrando mi abdomen porque tengo la chocolatina. Quiero promocionarlo. Es que, bueno, lo que quiera promocionar, el cartel le ayuda. Llamando al 601-288-418. Oiga, mira, yo le voy a recomendar una cuenta de Instagram. A ver. Y quiero agradecerles a unos amiguitos. Me trae una manillita muy linda. Entonces me estaban esperando aquí. Mira, Dani, le tengo una manillita. Muy bonito. Y ellos tienen un emprendimiento. Entonces me dijeron, ay, Dani, venga, nos ayuda en su sección. Y le digo, bueno, hágale. Mire, ellos aparecen en Instagram como, pero preste atención porque me toca deletreárselo también mucho mejor. Venga, a ver. Me gusta, me gusta la gente emprendedora. Estos son unos peladitos emprendedores. Mire, se llama Lovely Vibes. Eso se escribe Lovely con Y. Lovely. Love de love, de amor. Agregue L-I. Y griega. Vibes. Se escribe Vibes. Lovely Vibes. Raya al piso. Vibes. Accesories. Entonces, A-C-C-E-S-O-R-I-S. L-O. Entonces, Lovely Vibes. Raya al piso. Accesories. Todo play el nombre, ¿no? No había una más fácil. No. Tocaba esa. Tocaba esa. Sí. Entonces escribe Lovely Vibes. Lovely Vibes. Raya al piso. Accesories. Dice, hechos a mano y con corazoncito. Aretes. Emprendimiento Aliado. Y está chévere. Cata Guevara. Y está chévere todo. Déjeme decirle. ¿Ese es cierto? Dice ahí, vengale Leo. Sí, hechos a mano y con Cata Guevara. Ahora van a empezar a seguir esa Cata Guevara. Qué berracos. Ya los veo. No. Menos mal tiene la cuenta privada. Villa Vibes. Ah, mire, son de Villavicencio Metacamarita. Ok. Ay, qué bonito. Pero mire, usted que tiene esposa, mira ahí, Tim. Ah, yo tengo esposa. Para el día de amor y amistad. Sí. Que no le dio nada. El día de la mujer. ¿Cuándo es día? Ah, el 8 de marzo. Ya casi. Yo no me acordaba. Ay, no, toca esperar para no cuadrarse antes. Mira, ahí está un abrazo grande a los que siguen la cuenta. Qué bacano. Ahí, mira, ahí dice, ahí pueden pasar. Si quieren el último comentario, si alguien quiere un saludito, entonces Lovely Vibes, Raya al Piso, Accesories. Bueno, por ese lado cuenta recomendada. ¿Usted qué va a recomendar? Y ya voy a ir a la línea que recomienden. ¿Yo qué voy a recomendar? Sí. ¿No dijo que iba a recomendar su empresa, Cali? Ah, ya no, hoy no, hoy no. Hoy todavía no. ¿No, todavía no? Todavía no, todavía no. Te montó una panadería, algo así me dijo. Sí, una panadería muy buena. No, todavía no, espere. Todavía no. Sí, déjame tiempo. Bueno, vamos a las líneas. La Mega Buenas Noches. Buenas Noches, Dani. ¿Quién habla? Daniel Fren. Daniel, qué bueno, hermano. ¿Qué va a recomendar usted? ¿Qué cuenta? ¿Qué más, hermano? Mira, nosotros tenemos con mi hermano y mi cuñado un emprendimiento. Nosotros hacemos comedores para mascotas. Perros y gatos. ¿Comedores? Sí, sí, sí. Ay, Joné, y tú no como para cuatro perras. ¡Oiga! No, pues, Paco. Son mansitas, son mansitas. Mascotas, perritas. Ok, ok. No, mentiras. ¿Cómo así que un comedor para perros y gatos? No entiendo. Y lo que pasa es que a ellos les hace mucho daño comer en el piso. Entonces, pues, la mayoría de familias y eso, pues, le tenían la comidita y el agua al perro y al gatito en el piso. Sí. Lo que hacemos es elaborar en MyCore los comedores para las mascotas, para los perros y los gatos. O sea, el plato es levantadito del piso. Eso, sí, para que no tengan que agacharse y no sufran de reflujo y todas esas enfermedades que les dan. Uy, venga, ¿y eso dónde lo puedo ver? ¿Dónde está esa cuenta? Estamos en Instagram como arroba, se la voy a deletrear. Hágale. O. Sí. L-U-S punto A-R-T. Solo usar. ¿A-R-E-K? Espera que no entendí nada. ¿Otra vez? ¿Cómo? X. ¿X? Ah, X. Yo no había escuchado la X. X-O-L-U-S punto A-R-T. Ya, solux punto art. O sea, X-O-L-U-S punto art. Solux punto art. Eso. Ah, ya lo estoy viendo. Uy, qué nota. Ay, qué bonito. Oiga, esto está una chimba. Sí. Pero como para mí que ya me está doliendo la próstata. Oiga, qué berraquera esos comedores. Sí, sí, sí. Pues nosotros, por ejemplo, pintamos las caritas de las mascotas cuando el cliente lo requiere. Entonces ellos nos envían una foto. Y nosotros hacemos todo eso a mano con pinje, lápiz y todo eso se pinta. Oiga, qué berraquera. Sí, ahí la última publicación sale Bruce. Sale un perrito ahí con su comedor. Y chévere porque tiene como un cajoncito para guardar ahí la comida, las cosas. Sí, mucha gente a veces guarda ahí. Puede ser los snacks, los juguetes. Oiga, oiga, le voy a comprar. No me regale, lo va a comprar, pero lo va a escribir en privado. A mí sí regáleme, por favor. No, mentira, mentiras. No, 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 no. No, pero, o sea, ah, bueno, mi hermana hasta ahora está en el exterior, no me oye. Es que mi hermana dentro de poquito cumpleaños. Ay, pero no la va a poner a comer a ella ni eso, tripas. No, a mi hermana no. Los petias hermanas. Ah, perdón. A mi hermana y a mi papá. No, mentiras. Por lo que tiene los puesticos. Ahí le mandé un mensaje privado, solux.art. No, 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 porque mi mamá tiene su mascota, tiene un gatico, una gatica, y me pareció del carajo esto, de verdad. Yo también tengo gaticos, pues, por si quiere. Oiga, pero, no, mire, ¿y usted cuántos gatos que tiene? Dos. Porque, mire, hay de tres puestos. Ah, verdad que los otros ya no están ahí. Ah, tenía cuatro. Tenía cuatro y los dos los dejó salir para un camión. Ay, no, tripas. Sí, pero, mire, sí, claro, para la gente que, digamos, tiene cinco gaticos, ¿usted le hace un comedor de cinco puesticos? Eso sí. Oiga, que... Todo esto está personalizado y hacemos los nombres y todo eso. Oiga, qué chimba de... Ahí ya, mire, ya tiene cliente. Yo soy un cliente, ya le escribí un privado y... Sí, uno hacía dos puesticos para la comida y el agua. Exacto, sí. Y le pone el nombre. Me parece... El que está en la última publicación, ese es el que yo necesito. Ahora... Ah, pero tengo un problema y de una le pregunto. El gatito de mi hermana es demasiado chiquito. O sea, no creció más. Es un persa, pero es muy chiquito. Ahí, ¿cómo hace con el comedor? Ah, ese es más bajito. Ah, sí, mire, aquí estoy viendo una publicación de algo que es muy bajito con un cajoncito. Aquí estoy viendo donde sale PPIsis, como unos perritos. Eso, algo así bajito. Eso es lo que necesitaría yo. Ya está, esto está muy chévere. Está muy bacano. Para eso, ¿ustedes en qué ciudad está? De acá en Bogotá. Ah, ok. Oiga, ¿y precios así va Prox entre a cuánto y cuánto para uno darse una idea? Sí, pero yo quiero dos. Sencillo que es, pues, las tablitas y los platicos arranca desde los 72 mil pesos. Ah, no. Solo me alcanza para uno. Ok, no, es que está bien hecho. Está muy bonito. Sí, señor. Oiga, qué berraquera de emprendimiento. Entonces, es Solux, con X, X, O, L, U, S, punto art. Solux, punto art. Hermano, pues, muchos éxitos. Que venda mucho. Muchas gracias, Dani. Y muchas gracias por este espacio que, créanme que Zayna sirve mucho para nosotros los emprendedores. Pues déjeme decirle que tiene como más de 100 comentarios en esto. Entonces, la última publicación, mire, está SBJGK5, está Artem Cajas, está Paola Andrea Carranza, está Magic Méndez, está Tito Márquez, está Rosmery, está Carlos Miragorriando, está Andrés Morales Cadenas. No, es que se llama la cuenta. Ok. Está Vargas Guadir. No, mentiras, es usted, pero está corriando. No. Johan 16, Andrés Vanegas, Nelson Julián, está Colti Punto Vare, Cristian Camilo, Amari Edwin, está por ahí Ronald Zuluaga, está Julián 7, Angie Huitrago, Andrés DJ, oiga, llega una cantidad a Maribel, Oscar, Andrés DJ, Guzmán, City Poo. Bueno, una cantidad, hermano. Felicitaciones por el emprendimiento de sus comedores para los perritos y los gatos y los animalitos. Muchísimas gracias, Dani. Chao, pues, bueno, ahí está esa cuenta recomendada esta noche. Oiga, bacano, ¿no? Mira. Sí, está muy bacano. Uf. Buena idea esa. Está muy bacana, está muy bonito. Y yo también ya sabía eso de que los gaticos y los perritos tienen que comer a la altura, porque si no les da reflujo. Y se enferman. Pero yo toda la vida que tuve animalitos, siempre el plato en el piso. No, yo les tengo uno que es más altico por eso. Que no es así tan bonito, tan pro, pero sí tiene como una basecita donde se meten ahí las coquitas y ellos ahí comen, no les queda tan bajito, no se tienen que agachar tanto. Vea, pues. Sí, eso les previene, sobre todo cuando ya son muy adultos, les previene que les dé reflujo. Yo creo que este negocio es de Mirabios, a ver, toda la información tiene clarísima, tiene toda la información. Tiene toda la información. Bueno, ya regresamos con otro Volver al Futuro. Puede llegar un casa infiel, puede llegar una historia de vida, más huesitos de marrano y la música retro de esta noche en el cartel. Ya volvemos. Comunícate con el cartel de la mega. 601-288-4218 601-288-4218 Y 601-287-9731 601-287-9731 Las líneas siempre activas en el cartel de la mega. Viajamos al futuro para averiguar cómo estará tu relación. ¿Cuál será el resultado? Esto es Volver al Futuro en el cartel de la mega. En el cartel de la mega. Aquí estamos en el cartel. Ocho en punto de la noche. Nacional juega contra Olimpia. Pero eso no es Copa Libertadores. Eso es para entrar a las Libertadores. Sí, señor. ¿Cómo va el partido? Mira. 1-0 ganando Olimpia. Le entendí perfectamente. ¿Qué tal el gol? Un golazo el de Raco. Se sacó a tres jugadores, sacó a los tolomocos y hizo un golazo. O sea, el gol que se hizo en Vape hace poquito es una pendejada el gol que acaba de hacer Olimpia a Nacional. Le entendí todo eso. Yo no dije todo eso. ¿Qué tal estaba Bando Nacional? No, hablando en serio, parce. Qué golazo el de semana. Y Nacional está hablando bien. Ya. O sea, antes del gol estaba Olimpia encima. Metieron el gol y ya Nacional está encima. Pero es que el gol de Olimpia fue con el primer minuto. Sí, algo así fue muy pronto, pero qué golazo, sí. Pero bueno. Sacó dos jugadores muy bien sacados. Ese gol tempranero no da... Ahí puede Nacional hasta pasar por encima, esperar a ver qué pasa. Parce, 30 minutos, esperemos a ver. Queda tiempo. Sí. Queda tiempo, queda tiempo. Bueno, muy bien. Aquí estamos en el cartel de la Mega. Ahorita, pilas, mis amigos Taxiris y Jack Sparrow, porque después de este Volver al Futuro, viene la sección de ustedes para que llamen y se quejen. Por ahora, señor, mira... Ah, ¿verdad que está yendo el partido? No, 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 estoy trabajando. ¿Aló? 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 ¿Si entro? Y hasta el fondo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién hablo? Mi nombre es Will. Mi nombre se llama. De los Estados Unidos. Llamo de Colorado. Ah, no. Ah, tenemos un gringo en la línea. ¿Pero cómo se llama? No, 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 yo soy, yo soy colombiano. Ah, usted es colombiano, pero venga, ¿cuántos años tiene? Tengo 23. ¿Y hace cuánto está viviendo en Estados Unidos? Ah, desde el 2010. O sea, hace 11 años. Es que habla como gringo. Claro, claro, pero es que se fue a los 12 añitos. Y es una edad en que sí, se le pega al gringo a la lata. O sea, a uno le pega en dos años cualquier asiento. Y por eso ahora habla así como un gringo. Pero tranquilo, sigamos hablando inglés. Y entonces, amigo, ¿qué nos dicen? ¿Qué pendejo? Oiga, ¿y cuánto? No, mire. ¿Y tiene novia? Es que yo. No, boyfriend. Sí, sí. Girlfriend. No, no, no. No, no, no. Oh, no. Yo soy hombre. Yo soy hombre. Y tengo novia. Y tiene novia. ¿Cuántos años tiene su novia? También 23. Ok. Y bueno. Oiga, venga, con lo que pasó, lo que está pasando en Rusia con Ucrania en Estados Unidos, se dice algo, ¿hay miedo allá o nada? Es mitad, mitad. Estaban las noticias todo el día y todavía está. Y da miedo. Para mí sí me da miedo. Sí, para mí sí. Pásanle la noticia que empezó la guerra 3. Y pues eso no cambia de nada, mire. Bueno. Sigue pasando y sigue pasando y repiten lo mismo. Ok. Sí, están esperando a ver que ojalá los rusos no ataquen a alguien donde los gringos tengan que meter. O sea, que sigan allá dándole a Ucrania. Parece que se desvió un misil sin culpa. Alguien, alguien que presione. Y le caiga en la cabeza, mira qué vaina. Oiga. Y no estalle. Que muera solo por el tatazo. ¡Pah! Como si cayó un cilindro de gas en la casa. ¿Qué era eso? Un misil que no explotó. Mató a una persona a quien a mirar. Pero sí hablan del fútbol, ¿no? Dicen que ya no se va a jugar la final del Champions allá en Ucrania. Ah, sí. Y dicen que Islaterra se postuló para tener la final otra vez. ¿Ah, la final de la Champions allá en Ucrania? ¡No! ¡Agnate! Bueno, si hubieran ahorrado la púlvar. ¡Uy, Oleno! ¡Ole, no se ha nacido! ¡Tribas, parce! ¡No, se ha nacido! ¡No, qué bandera! Ya están llamándole. ¿Ustedes la púlvar han cancelado, mijo? ¡Oy, carajo! ¡No! Es que son juegos, pero técnicos, son mejores. ¡Tribas, no, no, no! ¡Ole, no, no! ¡Eso es un libreto, puga, parce! ¡Ole, no! Es que ahí están caindo muñecos del cielo. Ah, no, son soldados. ¡Ole, ole, no! ¡Ole, no, no! No sean así. No que se van a ir al infierno, malditos perros. ¡Qué bandera! ¿Se quieren hacer cumpleaños que yo tengo toda esa popa? ¡Ah, no! ¡Oy, carajo! ¡No, no! Hay show de paracaidismo en la final, ¿no? ¡500 rusos caído en paracaidismo! En ese equipo deben venir los jugadores. ¡Ah, no! Dígale, dígale al presidente de Colombia que si va a ayudar a Ucrania, que mande a mira. Pero de bandera sirve. De palo de bandera. Yo voy por allá a dar guerra, oiga. Bueno, amigo, entonces desde los Estados Unidos, ¿quiere averiguar el futuro de su relación y cuánto lleva con su novia? Un mes y medio, ya casi dos meses. Casi dos meses, ok. Nosotros, sí, este, yo soy indidente. ¡Ah, ok! Y, pues, aquí llegué, aquí llegué adoptado. Eso es como llegué aquí. Oiga, pero venga, 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 interesante esta historia. Se puede convertirme en historia de vida. ¿Usted perdió la vista a alguna edad o cómo fue eso? Sí, tuve un accidente cuando era, cuando era un bebé, tuve un accidente y perdí la vista. Cuando era bebé, o sea, prácticamente toda su vida ha sido invidente, digámoslo así. Sí, señor. ¿Usted recuerda algo? Esa es una pregunta interesante porque uno dice que uno no recuerda nada de sus primeros años. ¿Usted recuerda algo cuando veía o nada? Nada. Nada, ok. Perdón la pregunta. No, yo apenas tenía un año y medio. Perdón la pregunta. ¿No ve nada, nada? ¿O de pronto luz, una lucecita chiquita, sombras? Yo veo figuras, figuras, movimiento, un poquito de color, pero nada más. Es muy verdad. Y solamente por un ojo. Oiga, pero venga, le pregunto. Entonces, ¿a usted lo ponen en adopción y qué bonito que lo adopta, que una familia americana? Sí, venga. Bueno, bien, ¿no? Muy bien. O sea, muy bien, de verdad, porque seamos sinceros. Mira, la gente adoptaron y le dicen, mira, está el niño, pero no ve. Pero cuando lo adoptaron, no veía. No, porque él dice que llegó a los 12 años a Estados Unidos cuando lo adoptaron. O sea, ¿a qué edad lo adoptaron usted? ¿A los 12? A los 11. Por eso es muy bonito. Ah, que sí. Porque otra pareja dice, uy, no. Oiga, qué bonito eso. O sea, usted debe estar muy agradecido, me imagino, en vida. Es una edad que no es común ver adopciones, ¿no? Es verdad, porque siempre las parejas buscan adoptar a bebecitos. Usted debe estar muy agradecido hoy en día con la familia que lo adoptó, ¿no? Sí, señor. Claro. Pues me dieron escuela, me dieron todo lo que necesito. Qué bonito. Yo ya estoy viviendo solo, tengo un perro guía, estoy bien. Tampoco soy rico, pero tengo mis cosas, ¿no? Por favor, pregúntele si no necesita un hermanito para usted. No, pero eso le iba a preguntar de pronto. Y mire, mira que en el mundo hay familias, pues que de pronto tienen cierto poder adquisitivo y adoptan muchos niños o niñas. Y eso es muy bonito. Ellos tenían... Tengo un hermano. Sí. Tengo un hermano y una hermana. Tengo tres hermanos completos. Un hermano adoptado y una hermana adoptada. Y la otra es la hija propia. ¿Vio? No, qué bonito. O sea, esa familia... Tiene una hija que sí es una pareja... Son tres adoptados y un hijo de ellos. No, no, no. Solamente mi mamá. Perdón, no entendí. Solamente mi mamá. No, no, pero digo, usted, la familia que la adoptó en Estados Unidos, ¿cuántos hermanos tenía usted en esa familia? Somos, somos todos completos, somos cuatro. ¿Cuatro? Dos, dos... Tres hermanos míos. Tres hermanos suyos. Oiga, qué bonito. Bueno, y estudió y todo y ahora ya usted vive solo. Sí, señor. Sí, señor. Y tiene su perro... Oiga... Hace un año me moví solo. Y el perro guía, para usted mejor dicho, el perro guía son sus ojos. Mis ojos. Oiga, esos perros uno los vio uniformados y toda una berraquera. Venga, yo quiero entender más esto. Un ejemplo, usted va a ir a la tienda y usted le da la orden al perro y el perro entiende a dónde quiere ir y lo va llevando. ¿Cómo es el perro guía como tal? Porque, cuando ella tiene un... Es una hembra y ella tiene un arnés que yo le pongo... Sí. ...con una... Con una handle. Sí, sí, sí. Como su collar y dónde agarrarlo, sí. Sí, sí, sí. Y solamente le digo que vaya hacia adelante. Y ella, pues, lo único que ella hace para mí es evadir cosas que sean... Que no puede ir los dos juntos y avisarme cuando hayan escaleras o andenes. O algo que me vaya a preocupar. Ok, ¿ella cómo avisa? ¿Ladra? No, no. ¿Cómo? Cuando haya escaleras y andenes se detiene. Ah, ok, ya adelante, Caminando. Cuando hayan obstáculos, ella se desvía a ir alrededor de ellas. Igualmente, con los árboles o las ramas que están bajitas, ella también se desvía. ¡Qué bello! Hasta las ramas bajitas, o sea, que no le afectan al perro, pero a él sí y ella se desvía porque ella calcula que no puede pasar él por ahí. ¡Qué bello! Oiga, y cuando... Y, bueno, iban a entrar a una tienda y todo, siempre el perrito con usted. Sí, aquí las reglas dicen que un perro que sea de servicio, como el mío, puede ir a cualquier lugar que sea público. Puede entrar a un cine, puede entrar a un bar, a todas partes. Sí, sí, sí. Acá es igual. ¿Es una persona más? Pues, la verdad, yo no sé. Pero, pero, aquí está lo increíble. No pueden preguntar nada. Las únicas preguntas que pueden hacer es, ¿cuál es el trabajo del animal? Y ya. Si no es obvio, me van a preguntar qué demuestra el trabajo. Pero no pueden preguntar con ningunos papeles ni nada. Ok, nada. Aunque eso es un problema, porque aquí hay personas que, pues, mienten para llevar sus mascotas a todas partes. Ah, entonces, no es un perro guía. Ok. Oiga, pero interesante. ¿Y cuántos añitos tiene la perrita? Cinco. Cinco. ¿Y eso a usted le tocó comprarlo o eso se lo da a usted el gobierno o quién? No, hay muchas escuelas acá, muchas, y usted tiene que revisarse y pasar por un entrenamiento. Le mandan a una persona para que lo analicen, a cómo es cruzando calles, cómo es con direcciones, cuánto quiere que el perro le tire, porque el perro lo está jalando a usted. Claro, lo está llevando. El perro siempre va delante de usted, pero siempre lo jala. ¿Cuánto jale tiene que tener y cuál es la velocidad que usted camina? Oiga, ¿y estos perritos ya quedan entrenados para toda la vida o usted tiene que ir reforzándole ese entrenamiento? O el perro le dice, mire, ya él así, no sé si va a durar 12, 15, 20 años. Los dos, porque el perro está, desde que nace, ya a las ocho semanas ya se van con una persona que le va a enseñar cómo comportarse en la casa. Y a los 14 meses los mandan de vuelta a la escuela para que ya se puedan entrenar a ser guías. Y de ahí los ponen con una persona que, una match, para que trabajan con ellos. Y algunas escuelas los tienen mitad, son dueños completamente o mitad a mitad. Y si son mitad, la escuela les paga para el veterinario y la comida y todo eso, y algunas no. ¿Pero este es suyo todo? ¿Completamente suyo? Sí, 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 este es suyo, ella es mía. Yo voy a una escuela donde ella es mía. Oiga, qué chévere. Bueno, bueno, pues hermano, lo felicito, qué berraco usted. Me alegra que se le cruzaron esos angelitos en el camino cuando usted dice, a los 12 años me adoptan. Se va para Estados Unidos, ya vive solo con su perrita. No, hermano, venga, yo he intentado hace dos años, me he intentado comunicar hace dos años y nunca me entra la llamada, hasta ahorita. Y me sorprendí cuando ese, no sé cómo se llama, me contesté. Paul. Eso no es nada, se le va a cortar la llamada. No, 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 mentira, mentira. No, 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 yo estoy en minutos, ahorita tengo minutos, por una hora. Oiga, y actualmente, ¿a qué se dedica usted en Estados Unidos? ¿En qué está haciendo? Yo estoy estudiando para ser un intérprete. ¿Para ser intérprete? Sí, señor. ¿Intérprete? Porque a un cantante se le puede decir intérprete. No, es en serio. ¿Intérprete de traducción de algo? ¿Intérprete de vallenato? ¿Qué? ¿Vallenato es en inglés? No, tampoco. No, turista. Quiero trabajar con los turistas. Sí, sí, sí. Hablando inglés y español. Claro, para tener a los turistas y traducirles, informarles, contarles historia. Y eso también me gustaría trabajar con un equipo de fútbol. Me encanta el fútbol. ¿Pero el fútbol americano o el soccer, el fútbol nuestro? No, 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 a mí me encanta el fútbol, el fútbol fútbol, el que todos conocemos, ¿no? Ok. Pero también me gusta el fútbol americano. Oiga, una preguntita. Por ejemplo, usted, una persona invidente, ¿ha ido al estadio a ver fútbol? Sí. Ahí me surge esa pregunta, porque, mire, acá hubo, yo me acuerdo acá que hubo un video muy viral de un hincha que era invidente, iba al estadio y un compañero le iba como narrando todo. ¿Se acuerdan de ese video? Que alguien le decía, mire, tal, tal. Hay dos cosas. ¿Cómo vivió usted el partido en el estadio al no poderlo ver? Yo llevo un radio. Sí. Y lo pongo a la... Porque el radio va al par de lo que pasa en la cáncer. Sí. Yo pongo un radio y me pongo a escuchar lo que hice. Y al mismo tiempo, pues, digo lo que está pasando en el campo, ¿no? También están trabajando en un... Como un... No sé cómo decirle... Es un board. Y es como un campo magnético que se mueve con el narramiento de alguien para seguir el partido al mismo tiempo con las manos. Ok. Y usted pone las palmas de la mano como en el tablero y él se va sintiéndose por donde va el balón y todo. Ay, chinuta. Sí, sí, sí. Pero eso todavía no ha salido. Ah. Pero bueno, pero chévere. Lo oye por radio y siente la emoción de la gente, los gritos, estando en el estadio. Claro. Es como una tablica que hay. Nunca hay un partido de Colombia y eso sí que se diseñó. Ir a un partido de verdad a Colombia. Oiga, pues, muy chévere. Lo felicito de verdad. Y bueno, ahora sí a lo que vinimos. A averiguar el futuro de su relación. Me dice que lleva dos meses con la novia, ¿no? Mes y medio o dos meses, sí. ¿Y cómo, cómo, cómo se conocieron? Este, yo la conocí en un juego en línea para evidentes. Hace un año. Venga, 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 venga. Espere que, hermano, a mí me encanta esto aprender. Oye, si todo el mundo conoce parejas en cualquier parte, menos tripas. Ay, cómase un cerro en mí. Pero es en serio. Todo el mundo como que en juegos en Facebook, no sé qué, en Tinder. Pero ya le estoy echando los perros al peaje que de cada ocho día la veo. De cuadra con todas las del peaje cada ocho día. Otra vez te digo, mi amor, ya le digo, mi amor. Ya le van a pasar, ay, no, hágale y siga. Hágale, hágale, mándeme un pico y siga. Como en su casa. Oiga, venga, ¿cómo así quieren un juego en línea?